Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia y la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bici, cinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Y ata en bici la banda, porque tiene su que se yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco o no. Súbase a la bici, compa, trepese a la de montaña, a la bici urbana, a la bicicross. Lleguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Te agararé pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Y anda en bici la banda, porque tiene su que se yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco o no. La cupia para las biclas, que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril para nosotros ya. Muchísimas gracias.